Como siempre digo, en la bolsa hay que intentar ver siempre las cosas en perspectiva. Pues mirándolas en el muy corto plazo, al final dejamos de ver la realidad del mercado, la realidad del título, de dónde viene y hacia dónde se dirige. Si nos fijamos en el muy corto plazo, lo que tenemos es una clara zona de soporte en el hueco alcista de los 6,91-90€, mientras que por el lado de las resistencias tenemos el hueco bajista del martes en los 7,29-20€. Y justo en este momento tenemos al título en zona de nadie, a medio camino del primero de los soportes importantes y de la resistencia que le confiere el gap bajista de ayer. En cualquier caso, lo importante es que a pesar de las últimas caídas, el precio continúe dibujando mínimos y máximos crecientes en todos los plazos, y así solo cabe seguir haciendo una cosa, subir. Prueba de la fortaleza de este título está en el hecho de que le tenemos a solo un 9,7% de sus máximos históricos en serie de precios ajustada por dividendos y ampliaciones, en los 7,82-20€. En la bolsa suele darse mucho aquello de que los árboles no se impiden ver el bosque, no lo olviden.